Sanluca de Barrameda Quisiera llegar cantando de Sanluca hasta acá Yo quiero llegar cantando y pararme en la venta a la entrada de San Fernando Y el pericón y el siano están cantando y de alegría la pela Está llorando, está llorando Mare, está llorando Yardén y que escuchaba salió bailando Hola, soy María Mezcle, soy cantadora de flamenco y diplomada en magisterio en la especialidad de música Así que, como veis, me llega el amor por la música por ambas partes Y bueno, me quiero sumar a esta iniciativa porque creo firmemente que la educación musical es muy necesaria Y que además de que trabajan las demás materias interdisciplinarmente Porque la música es matemática, es lenguaje, es conocimiento del medio, es educación en valores Es idioma, es el idioma universal, es el lenguaje universal También creo que es muy importante porque es la única disciplina capaz de poner a los tres cerebros que tenemos en armonía al mismo tiempo Es la única capaz de ponerlo a trabajar a la vez Entonces, como apasionada de lo que hago, de la música Apasionada de la educación por los niños, de una educación pública y justa para todos Apoyo a Euterpe y estoy totalmente con ellos Así que yo con Euterpe Un beso A los necler voy a recordar A los necler voy a recordar A los necler voy a recordar Porque esta es mi destino, esta es mi forma de cantar en tío, que yo recogía. ¡Gracias!